¿Qué tal gente? ¿Cómo os encontráis? Espero que bien. Os voy a dejar con esta pequeña intro, algo diferente, porque se trata de, posiblemente, el spot más loco que vais a ver en el canal. Y nada, a continuación os dejaré una partida en el litoral que la verdad es que estuvo bastante pepino. Otro anuncio de la Coca-Cola, bro. ¿Rornal Muelle? No, esto es... Vamos a dejar aquí el drone para que lo veáis. A ver, supuestamente, supuestamente, muchas veces, se pone aquí una mira, ¿no? Mucha gente pone aquí una mira, es una típica posición de mira, cuando se está jugando en café. Pues supuestamente, si vienes con cero, abres aquí, tranquilamente, coges el gadget, apuntas a esa esquinita, tiras el cero, lo coges, justo ahí, ¿vale? Daría, claro, es que fijaros, daría justo a la mira, ¿vale? O sea, es... Vamos a darle con otro. Sí, justo ahí. A ver. Justo ahí, veis que da justamente... O sea, yo creo que la mira estaría más o menos a esa altura, que es la del pin 1, ¿no? Vamos a ponerlo. Y, no, igual un poquito más abajo. Hay que poner el gadget. A ver. Si ponemos a del gadget, sí, mucho mejor desde abajo, ¿no? La mira estaría más o menos a esta altura, que es a la que suelen estar las miras. Y ahí yo creo que sí que le puedes implantar. Esto es un poco de... O sea, yo lo pondría un poquito más abajo. Igual en esa... Tampoco hace falta ponerlo tan arriba. Lo puedes poner un poquito más abajo. Y ahí da. Vale, perfectamente. No sé si se queda la marca. No, no queda la marca. Pero vamos, se puede abrir la mira con un cero desde aquí. O sea, es... Pues de fermito mental, ¿no? A ver, no es tan rebuscado, ¿eh? Porque realmente... O sea, ves que en la fase de preparaciones hay una mira. Te metes aquí un cero. Pum, pam. Y la abres. Y ya la tienes abierta. Y te dejas de líos y... Porque claro, desde el rappel no se puede. Pero desde aquí, sí. ¿Podéis ahora pillar el Sedax? ¿Esto está muy despejado o qué, eh? Esto está muy despejado. Yo pushería a Aqua. ¿Tú quién eres, maestro? Yo, le doy. Vale, te soltará el Def... Pégalo, martillazo ahí. Sí, ya te iba con el litoral. ¡No! No lo guardo en maletas. Voy a entrar por Blue, ¿eh? Ya. Guardo en maletas. Droneo rápido, meto de plantón. Vale. ¿No han reforzado? Me voy a entrar al Warden en la zona de maletas. Holdeame al Warden, ¿eh? ¿Te vas a entrar por aquí, loco? Estoy mirando a izquierda. Sí, pues el otro da una escalera. Vale. Holdeame a la maleta esa. Sí, sí, lo tengo al Warden. ¿Qué enemigo de aquí era? Nada, planta. Sí, me la rota. Vale. Va volando el Grimes. ¿Qué enemigo de aquí era? ¿Qué enemigo de aquí era? ¿Queréis que me corra el R6 en mi laptop? Tengo un i5 de 12 Ava y una RTX 3050 con 8 de RAM. Sí, sí, te tira de sombra. Yo creo que sí, ¿no? Para... Para... Para edición de vídeo y reproducción de vídeo que se necesita procesador, ¿no? Supongo. O se necesita... ¿No? Lo puedes tirar de gráfico. Gráfica y RAM. RAM no, ¿no? RAM... Tampoco te pide demasiado. O sea, te pide, pero... Tampoco es una locura. Claro. Tengo todo bien. Ay, mía, el Grim como juega. Como le sabe al Zip-Post. Yo me he colado, ¿eh? Vale, vale. Yo planto el monte de vallas. No, es que estaba buscando a la Frost, que sabía que estaba ahí. ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! Arriba, escalera. ¿Estás la escalera, eh? Voy a plantar, tío. Sí, sí, plantarlo. Es que está el fuego. ¡Vamos a plantar! Espero que no me tire el C4. Está arriba, está arriba. Mira, le voy a preparar la trampa del salto. ¿No? ¿Que las apagas? ¡Me rayes, tío! ¡Ja, ja, ja! No le da ni tiempo a llegar. Ya, ¿no? Que la ha matado en Honolulu. ¡Ah! Muérete. Nah, no fallo. Nice. Ve. Es Ubisoft, tío. Y sabes que Ubisoft, cuanto más menos actualizado esté, mejor. Cuidado con el respawn ese, Reader. Salir por ahí es peligroso. ¡Ah, que no! Está bien, ya, ¿no? Sí. Se atar, ya. ¡Ah, no! ¡Ah! 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 Si te suena por ahí de fondo ¿Quién está hablando? Alreder, tiene una fiesta ahí montada en casa Me he dejado Un dron para amarillas Veo que viene uno ¿Quién está muerto? ¿Estás tú muerto, maestro? No Vale, buena IF Le pillé Creo que suena uno Detrás de la barra, típica Tengo uno por aquí en el frontal Qué susto me ha dado Voy a por el defuser Esta me la sé A ver, el dropear No Está puseado ¿Qué es eso? Un maestro Lo dejo aquí para saber si viene para rotación Está bien cachimbas, eh Sí, miradme la rotación Está de frente Hostia La puta cámara del maestro Pues... Tiene la habilidad de matarlo Deben proteger las bombas Y evitar que las desarme el enemigo Madre mía, los lagazos Tú del direct 12 Este, que puto infierno, eh Sí, va, pata Están bichándola para exterior Ok ¿Qué dices? ¿Ahorita te vienes o qué? Sí Ni esa Vamos a reventar Hoy estoy yo más enchufado Calle Tenemos dos gris retrasados mentales Para variar Bueno La verdadera ha matado a Peppa Pig Hay uno en blue Por Dios Que no se ha capitado Como se ha capitado Me enfado, eh Los atacantes han encontrado una bomba Defiéndanla No me escucho, eh No me escucho, eh Come on, Warden You can kill one Come on ¿Dónde suena eso? Madre mía, ese pavo, qué malo. Están maletas. Ay, perro. Ya se han dicho que habían arreglado esto y sigue literalmente igual. Ya no sé por qué esa pared está reforzada. No, la pared está reforzada. Me entera. Tan loco. No. El otro equipo no está puseando rápido en ninguno. Da igual, se te abre los pies. Me pongo la pared reforzada. Están abriendo arriba. Ok. Los hatches no lo han abierto. No se quedan sin tiempo. Sí, no abrir pies ahí es un poco troll, pero bueno, tampoco es el horror. No. 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 No suena bien enemigo. Han trao al techo. Los defensores eliminaron a los atacantes. Madre mía. No GG A reiniciar vuestro mierda de ordenador No